Hola mi gente, espero que todos se encuentren bien. Bienvenido a una entrega más de su podcast Fluyendo con el Ingeniero Guzmán. En esta ocasión mi gente, me siento más que bien porque tengo prácticamente una colega de barrio, de barrio porque yo no canto nada. Tengo una colega, una vecina, una súper artista que está rompiendo en un género que a las mujeres se les hace difícil. Que es el rap. Y con nosotros Lismar. Mi reina, un placer darte la mano y tenerte al lado para mí. Gracias, gracias. Porque en realidad yo soy una persona seguidora del rap. A mí me encanta el rap. Y me encanta lo que tú estás haciendo con la música. Muchísimas gracias, en verdad. Me alegra que a la gente grande, tú sabes, a una mala o menor le guste lo que yo hago. No, pero no me ponga muy grande tampoco. No, pero a la gente grande porque tengo, tú sabes, los pais de los carajitos también. Cuando los carajitos se acercan a pedirme fotos, los pais también. Yo quiero una foto también. Entonces eso es bacano. Tener como mucho público. Tener público de diferente edad. Eso está bien. Lismar, ¿qué te inspira? ¿Qué te hace a ti llegar a ser el rap de la forma en la que tú lo haces? Bueno, realmente a mí no. O sea, como que yo no tengo que decir que una musa así de que fija. Yo a mí me ponen una pita en un estudio o me hace el productor una pita ahí mismo conmigo. Y yo digo, mierda, me da nota. Y yo empiezo a escribir. Yo no duré mucho tiempo escribiendo. La musa te sube siempre en el estudio o tú tienes algún lado imperacional donde tú vas y te sientas y te sube una musa. Bueno, antes yo escribía en el recreo de la escuela. Porque cuando estaba en la competencia esa de Fritan Manía, era en la escuela que yo estaba en el último año ya. Yo escribía en el recreo, que era como de una hora porque yo estaba en un politécnico. Y ahí era que yo escribí. Esa era como mi musa. Yo me iba lejos de todo el mundo y empecé a escribir. Pero ya como no estoy en la escuela, ya lo que yo hago es ir al estudio, al productor, fluir con el productor. Como yo toco un instrumento, así nos ayudamos los dos y hacemos una pita, me gusta. Y yo me pongo a escribir de una vez. ¿Y cómo te fue, Elismar, a ti en ese concurso que tú mencionas? ¿Tú quedaste finalita, quedaste en el primer lugar, en el segundo, en el tercero? ¿Cómo te fue a ti en esa? En verdad, a nivel de apoyo y a nivel de aceptación, me fue excelente. O sea, hasta los manejadores de la página estaban vueltos locos conmigo. A esa gente yo le tengo un aprecio, un cariño inmensa porque es que en verdad me apoyaron muchísimo. O sea, yo no tenía ni 8.000 seguidores cuando yo entré a esa página. Y cuando mandé mi último video ya, ya yo tenía como 40.000. O sea, fue demasiado grande ese apoyo. Yo realmente no gané en esa competencia, quedó inconclusa. No hubo un ganador y nada. Nada, tú sabes, se puso muy reñido porque los artistas boricuas empezaron a apoyar a la boricua. Porque gané la boricua, entonces eso fue un bobo. Vamos, vamos para un ching la música y pues retornamos ahora con la música. Yo quiero saber yo, personalmente, ¿cómo fue tu niñez en los minas? Ella es lo minera, mi gente, mía personal. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu crecimiento? ¿Cómo cuántos cocotazos te diste con alguna compañera? ¿Cómo pasó eso? Explícame ese ching ahí. No, en verdad yo viví mi vida entera en la escuela fue porque mi abuela era secretaria del San Vicente de Pau. San Vicente. Yo nací en la maternidad ahí mismo. Mi mamá rompió fuentes saliendo de la prueba nacional, de la San Vicente. Yo nací en la maternidad ahí. ¿El Padre Alegría llegó a darte par de cocotazos? No, el Padre Alegría era menjaba, en verdad, porque yo me la daba en que yo era la que mataba en las actividades. Si había que cantar en la iglesia, ahí estaba yo. Si había que hacer una vaina, ahí estaba yo. Entonces yo me llevaba bien con él. Que Dios me lo bendiga a él. Eso está muy chulo. Ahora me hablaste de cantar en la iglesia. O sea, ¿la música contigo nace desde pequeña? Sí, yo tenía... Como era una escuela que tenía la iglesia ahí mismo al lado, todas las reuniones de padres y todas las cosas así, actividades. De que la directora tenía que hablar, se hacían en la iglesia. Y siempre me llamaban para que yo cante. O para que yo dé un monólogo, un discurso, una vaina. Siempre yo cantaba colgando en tu mano. Un tema y de... Ese era mi canción. Uno de los temas cristianos. Y yo no me doy por vencido. No, eso no es cristiano. Una canción así como de amor. Y yo no me doy por vencido. Esas eran mis dos canciones. Siempre me llamaban para cantar eso. Y ya tú sabes. En verdad, eso influyó mucho también en... En yo acércame más a la música. Lismar, vemos que te destacaste bastante en lo que es el café al dos femina. Cuéntame esa experiencia. ¿Cómo tú te sentiste con la femina que compartiste en ese momento? Bueno, en verdad fue bacanísimo porque mi forma de ser es como estar tranquila, estar chilling en los lugares. Yo llego a los sitios. Me siento en una esquina y hago colo un ratico. Pero yo me canso como de estar hablando mucho y de vaina. Yo no soy así. Entonces, nada, como que yo sé si tan chilling, tú sabes, no me van a faltar respeto, ni se van a pasar conmigo, ni nada. Todo fue súper bacanísimo. De ahí surgió una amistad con la hija de Toxicrow, con Scania, que es mi amiga que andó para arriba y para abajo con ella. Con La Insuperable también. Eso me acerco muchísimo a ella. Yo la quiero muchísimo y le tengo un aprecio. Te hemos visto compartiendo en la discoteca con Toxicrow, ¿verdad? Claro, pero yo estaba hasta el 24 para allá que me llamaron para que me coma mi pollito también. Ajá, pero bien. Ah, pues tú estabas en pijama ya, en pijama. No, no, yo fui a cenar, comérmela la cena a mi abuela. Después fui para la casa de un amigo mío a comérmela la cena también. Y después fui para allá. ¿Ya dónde te cabe tanto, mija? Tú tan flaca. Yo no sé, en verdad. Yo lo que sé es que estoy ahora mismo comiendo pila. Pero bien, bien, bien. Lismar, vamos suave, ¿verdad? Vamos suave. ¿Verdad que sí? Chilling, claro. Chilling. Lismar, te he visto en dos ocasiones con DJ Scott. Esos freestyles que tú has montado en DJ Scott, yo veo que tú montas una pila muy fuerte. Esa pila, tú puedes mencionar para quiénes son o simplemente tú la tiras al aire para saber quién la cogen. Bueno, en verdad yo nunca me he sentado desde que escribí una tiradera. O escribí algo pensando en una gente. Yo, en verdad, es como que me quilla la forma de ser en general de lo que se ha convertido el género femenino. Como que las mujeres tienen que... Están enseñando lo que no tienen que enseñar. Se vende, se vende más allá de la música para poder sonar, para poder... Entonces yo quiero como demostrar que no, que te pueden consumir tu música. Tú lo que no tienes es talento para que te consuman. Entonces, dime, ¿tú sabes? ¿Algún día te podemos ver en otro género que no sea el rap? Claro que sí. Yo realmente estoy abierta a hacer cualquier tipo de género. Yo me considero una artista versátil porque antes de yo aprender a rapear, lo que yo hacía era entonar y cantar, yo puedo hacer cualquier tipo de género. Lo que pasa es que ahora yo quiero hacer como una base, tener un repertorio heavy, que la gente se aprenda un par de canciones heavy mías, por lo menos diez, para yo después, en verdad, emigrar a otros géneros, porque no quiero como confundir al público, como que este rapera un día y dembocer otro día y... ¿Qué es lo que con ello? Yo te hago la pregunta porque te he visto como tú te detacas en drill, pero el drill y el rap van de la mano, ¿sabes? O sea, el drill es con un tiempo un poquito más rápido que el rap, prácticamente. Para mí, o sea, esos tres géneros, el rap, el drill y el trap, obviamente la cabecilla de esos tres es el rap, porque si tú eres trapero y no sabes rapear, dime tú, ¿en qué tú estás? O sea, toditos tenemos que ser raperos para hacer esos tres géneros. Pero realmente yo considero que yo le meto a los tres, o sea, mis temas son así, como uno de rap, uno de drill, uno de trap, pero que eso la gente como que no lo diferencia mucho, como que no como el demboc, como que si yo hago un rap ahora y hago un demboc mañana, son muy diferentes. El rap, el drill y el trap se llevan como de la mano, no sé, como que la cultura de donde nacieron esos géneros es prácticamente la misma. La misma. Se llevan de la mano. ¿Tú tienes algún rapero favorito? Dominicano, de fuera, ¿tienes algún rapero que te inspira o qué? Me gusta mucho el rap de Ardo, en verdad. Yo escucho mucho... ¿Ardo? Ardo. ¿Tú tienes influencia de Ardo? ¿Te puedo decir que sí? Me encanta, en verdad, o sea, es como la canción de sueño, o sea, esa me inspiró muchísimo, en verdad, esa canción. Cada vez como que yo me siento de que, uh, en baja, para ponerme más en baja, yo pongo ese tema. Ando en una tiradera por ahí, ahora que tú me hablas de Ardo, que Ardo le tira al napo. ¿Qué tú crees de esa tiradera? ¿Tu opinión tuya? Yo no entendí eso, en verdad, porque, o sea, yo sí vi la historia en donde Ardo menciona a un napo, pero no era el napo dominicano, era otro napo. Entonces el napo se cogió la demanda y después están tirando los dos. Yo no entendí, en verdad, nada que cayó. ¿Tú entiendes que eso le sumó a Ardo, tirarle a napo? No creo, en verdad, porque es que, o sea, como, el napo es rapero y el napo es rapea duro, pero como que, no sé, es muy, muy diferente, son niveles muy diferentes. El napo le mete bien, el napo duro en su rap, pero su rap como un del gran o calle. No, el napo es una más... Tú sabes que Ardo viene siendo como un rap más consciente. Exacto, entonces eso es lo que yo digo, como que son dos niveles diferentes. No diga que uno está más arriba que otro, sino como que son dos áreas totalmente distintas. Cuando uno pone un tema de Ardo, uno está en inspirarse, en botar el estrés, en beberse una copa de vino. Cuando uno pone un rap del napo, es casi mismo como él dice, para empatillarse, para endrogarse, para cabecillarse, entonces... Pero me imagino que tú vas de nosotros, porque ese es lo minero también. No, en verdad, el napo, dime. El napo la aprende también. El napo la tiene, la tiene. A mí me gusta mucho meterme en eso, porque al final todo eso es subjetivo. Y siempre van a haber opiniones diferentes. Van a haber siempre una gente que opina que el napo mejor, una gente que Ardo mejor. Entonces yo mejor prefiero guardármelo para mí. Todo eso. ¿Por qué tú crees que la muchacha de tu tiempo, que están haciendo rap, igual que tú... ¿Por qué tú crees que te respetan y no se atreven ninguna a meterse en un instrumental y tirarte a ti? Porque yo la respeto también, a ellas. Porque yo no le falto el respeto a nadie. Ellas ven mi forma, mi flow, que cuando me encuentran por ahí en la calle es un amor, una vaina, y comparto con ellas igualito. Porque para mí todas estas son iguales, ¿me entiendes? O sea, no como que yo considero que yo esté más alta. O sea, para mí no, en verdad. Yo veo que ella, la gran mayoría, habla muy bien de ti. Por ejemplo, por aquí estuvo... ¿Cómo es que se llama? ¿Fraisi? Por aquí estuvo Fraisi, que participó contigo en el Capé al Doe. Y ella habló súper, súper bien de ti. He escuchado en algunas entrevistas también a J. Noah hablando de ti. O sea, ninguna la he escuchado nunca hablar de forma de perspectiva tuya. No, es que ellas saben. Es que donde hay respeto mutuo, no hay por qué... ¿Me entiendes? Como hacer sonido en las redes. Ellas saben que yo soy heavy con ellas. ¿Y por qué no aprovechan eso y hacen una colaboración? Porque tú te imaginas una colaboración tuya con J. Noah. Claro, sí. En verdad eso es algo que ella te ha hablado de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no se ha dado... Ella vive en San Cristóbal. Yo últimamente he estado viajando mucho. Ella también siempre para viajando. Una vez íbamos para Miami, las dos. Y el día que yo llegué a Miami, ella se había ido. Entonces, o sea, como que no hemos podido chocar. No se ha juntado nunca. No, pero yo... Pero eso sería una bomba. Yo siempre, o sea, como que siempre tengo ideas para hacer con ella. Porque es algo que va a ser muy grande. Porque las dos somos raperas duras. Pero como que hay que pensar algo. ¿Tú te imaginas las dos montadas en un drill? En un drill, las dos en doble tempo. Yo he pensado en un tú-a-tú con ellas. ¿Un tú-a-tú? ¿Pero arranquen para la cabina? No, sí, pero en bacanería. Como ella y yo nos llevamos súper bien. O sea, en amistad. Como Meli Meli y Maltere dia. Que hicieron ese tú-a-tú. Con ese tú-a-tú. Ese versos. Eso va a estar durísimo, en verdad. Pero yo a mí me gustaría que lo hagan en la cabina de aquí. Dale, Jeyno. Arranca de acá. Vengan para acá. Y vamos a darle, Jeyno. A esa muchacha... A mí me gusta tu forma de cantar y me encanta la de ella también. Así que... Dale para acá. Me gustaría ver un feature de ustedes dos. Eso se va a dar pronto. Eso se va a dar. Pero real. Yo lo quiero ver, ¿eh? No, loco. Porque ella y yo hablamos pila. Y ella y yo, de verdad, o sea, desde antes de yo hacer mi sesión con DJ Skoff y todo eso, desde muchísimo antes, yo conozco a Jeynoa. Lo que pasa es que todavía no hemos podido como juntarnos bien en flow de trabajo, en un estudio. Porque una vez yo tenía un party para San Cristóbal y ella fue conmigo y todo eso, pero yo tenía que venir. A ustedes han compartido. Claro, pero en vez de Lle Dura ya la aprende. Los raperos de Lomina, que tú sabes que Lomina es lo que más es rapero. ¿Quiénes de ellos te han dado el apalderazo? ¿Quiénes te han apoyado? ¿Quiénes te han ayudado? ¿O quiénes te han hecho saber que realmente tú la tienes en el rap? De los raperos. De Lomina, de Lomina. Vamos en Casillano ahí, en lo de nosotros, Lomina. Ahí está Chocolator. Y el Fótel, obviamente, si no se puede quedar. El Fótel me ha apoyado muchísimo a mí. Él es muy cercano a mi papá y a los panas. Así como él hacía correr en el mismo bloque y vaina. Y entonces de ahí surgió esa amistad. Y él, desde que se enteró que yo era hija de mi papá, que no puedo mencionar el nombre porque no le gusta. El Fótel es mío, personal. Y era aquel que le quemaba los sitios al Fótel. Sí, en los tiempos de allá atrás. No, después de ahí él me empezó a apoyar muchísimo. Y en verdad yo le doy mucho respeto a él porque él la tiene. Lismar, hasta ahora vamos ready, nítido, ¿verdad? Te gusta, te sientes cómoda, ¿verdad? Claro, porque estamos chilling. A mí no me gustan esas entrevistas de que empiezan a bombardear a uno, de vaina. Estamos chilling, así que me gustan. Yo porque estoy media malita hoy. ¿Media malita? Sí, sí. O sea, tú no te atreves a tirar un verso aquí, ni nada por el estilo. Yo te dije que tenemos que dividir los contenidos para yo ir para allá, para la cabina, romper. Porque ahí entonces... No, yo sé que tú eres durísima. Yo no necesito escucharte en realidad. La gente de Fluyendo sí le gustaría, le encantaría. ¿Eso entiendes? Cuando vuelva la próxima vez porque saben que estábamos... En el día afectivo. Claro. Lismar, yo estoy medio curioso con un tatuaje que tú tienes aquí en la muñeca que lo veo como que te sobresale algo ahí. Un escorpión. Un escorpión. ¿Qué significa eso? Nada, yo creo mucho en los signos. Si mi mamá es escorpión y como yo tengo el nombre de mi papá tatuado y el de todas mis hermanitas, yo no me voy a tatuar el nombre de mi mamá para no ser como todo el mundo que se tatúe el nombre de su mamá y me tatué eso. Y te pusiste esos signos. Un escorpión. Y yo deseando que tú digas que tú eres escorpión. Porque yo soy escorpión. Yo soy el signo más odiado de todo el mundo. Géminis. Ay, ay, ay. Es la doble cara. Dios mío, loco. El signo, el signo. El signo tiene dos caras. Lamentablemente la representación es dos caras. Dos gemelos. ¿Son gemelos? Son gemelos. Pero uno bueno y uno malo. Sí. Pues entonces son dos caras. Un ángel y un diablito. Claro. Lismar, me encanta tenerte aquí, mi reina. Pero el tiempo es oro y lamentablemente es un poquito corto. Sí. Esto es fluyendo, mi gente. Suscríbanse. Denle like. Activen la campanita de notificación. Y apoyen a Lismar, que la tiene. La muchachita tiene mucho rap. Lismar, da tu red de ahí. Slow Lismar en todos lados. Y en YouTube Lismar. Así pues la ustedes saben. Ya ustedes saben, mi gente. Hasta aquí Fluyendo.